Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar. No somos mayores, solo diferentes, el mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer, no somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este programa No Somos Mayores. Como siempre, darle las gracias por estar ahí una semana más y por hacer posible que salgamos en antena. Y bueno, pues presentar a los compañeros que hacen posible el programa. Primero a Ina Molina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Muy bien, como siempre, acudiendo a todos los actos culturales que me es posible, escribiendo, leyendo y acudiendo a mi trabajo que también me gusta mucho. Una toda terreno. Bueno, se hace lo que se puede. Y el maestro, buenas noches, Paco Lescano, ¿cómo estás? Nada, bien. ¿Qué tal? La semana ha sido una semana introvertida, tranquilo, estando en casa, estoy terminando una novela, ya hablaremos un día de eso. Y pues mira, lo he pasado oyendo música, escribiendo, pintando y leyendo. Muy bien, muy bien. Entonces voy a cambiar hoy, normalmente que siempre le pregunto a Paco a qué personaje nos trae, pues hoy se lo voy a preguntar a Ina, ¿no? Sí. A qué personaje no estáis para la entrevista. Pues hoy es Arnoldo Rodríguez y sé que me preguntas por qué ha sido compañero de grupo en Sentir la Poesía, ¿verdad? Le conozco personalmente, es un encanto como persona, un caballero, mejorando lo presente. Y una persona muy solidaria y que trabaja en muchas cosas, ahora que ya se ha jubilado, pues está completamente activo en literatura, en pintura y en muchas cositas. Muy activo en literatura. Sí, literatura, pinta también, promociona un poco la cultura porque le da la posibilidad de publicitarse en su revista virtual y todo esto a mucha gente desconocida y animarles como hago yo también en la medida que pueda. Pues ya saben ustedes que hacemos un pequeñito alto en el camino, pero nada, pero pequeñito, pequeñito, ni se levanten, que estamos con todos ustedes otra vez hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249. Ahorrador de energía estaminal. La solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Como siempre, después de este alto vener camino, estamos con el invitado de esta noche, con Arnoldo Rodríguez. Buenas noches, Arnoldo. Buenas noches. Primero, darte las gracias por estar con nosotros. Perdona este atraco que siempre cometemos con todos los invitados, ¿no? Y lo he dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Empezaste a escribir, tienes 76 años, lo dijiste, y empezaste a escribir desde muy joven, ¿no? Sí, desde pequeño. Cuentos, relatos. Sí, relatos, teatrillo breve, que se representaba precisamente en uno de los... Lo he vuelto a reeditar, lo que pasa es que se lo he ofrecido a un grupo de teatro y todavía están estudiando porque es para personas mayores, porque se llama El Patio y entonces es una especie de sancocho que se celebra en un patio canario y tiene un ambiente recreado de pilas, de un perro bardino, en fin, hay un entorno que corresponde al sitio donde se va a acelerar eso. Entonces, ellos, entre ellos, hablan de las cosas como personas mayores, de las situaciones que han vivido, de sus orígenes, de cómo... Y se meten actualmente en la cosa de los pensiones, que no les suben, que están los tinglados de este, y a uno le tiran los tejos a la mujer de otro y se enfadan y se ponen un poco nerviosos. Actual, ¿no? Actual, está metido, recreado, que viene de un, ¿cómo se llama?, de unas costumbres canarias que están reflejadas en el entorno, pero sin embargo las conversaciones son de los hijos, de los estudios, de la política, en fin, hablan un poco de todo. Y al final aparece una chiquita, que es la nieta de uno de ellos, con una guitarra, se llama Carmen Rosa, y entonces anima el cotarro cantando las canciones a la esa. Y entonces estoy esperando a ver si esta gente me contesta para ponerlo en marcha. Cuando coges esa poesía que empezaste a escribir cuando eras joven, y ahora con el paso del año, de los años, que ya son tres o cuatro, y tú la ves, ¿qué opinas de esa poesía que tú escribías al principio? Bueno, hay una cosa que ha dicho, no sé si García Márquez, o uno de esos que, o Nicanor Parra, el hermano de Violeta Parra, porque le llamaban el antipoeta, porque él escribía al modo de la calle, no escribía rimando ni con verso, sino escribía planteamientos de la calle, es decir, situaciones que él se le presentaba. Él decía que siempre que revisaba las poesías, le daba ganas de hacer una nueva. Siempre. Porque resulta que siempre encontraba motivos para recrear otras situaciones nuevas, es decir, meterle otras ideas, otra cosa que se le había venido, y de hecho lo dejaba. Al final resulta que no miraba ni leía las poesías, para no tener que devolverlas a hacer. Eso no quiere decir que estuviesen mal escritas o tal, sino que uno evoluciona. Y entonces, claro, lo que uno piensa, por ejemplo, cuando tienes 10 años o 12 y tal, claro, uno has evolucionado, igual te parecen muy ñoñas o tal, pero no es que estés mal escrita. No, no, no. De hecho están en el tipo y en el ambiente y en el sitio que tú estabas en aquel momento con la mentalidad que tenías. Pero sin embargo, al empezar a coger experiencia en la vida, la ves de forma diferente. A lo mejor más triste, a lo mejor más alegre, a lo mejor te parece una porquería, en fin, que le das otro enfoque y otra manera. Por eso lo mejor es no mirarla ni volverla a leer. Bueno, también tu vocabulario va creciendo, tu léxico, aumentando tu experiencia. Sí, te vas culturizando y vas cogiendo, vas aprendiendo porque aprendes de todo esto, aprendes cosas nuevas leyendo a otros. Por supuesto. Hay gente que dice que no le gusta que otros le lean los poemas. Sin embargo, a mí me encanta. Me encanta que otra persona lea mis poemas y le dé un sentido o un, ¿cómo se llama eso? Un contenido diferente. Y a lo mejor resulta que resulta mejor de lo que yo leo. Sí, porque una cosa es escribir y otra es recitar. Hay gente que no sabe recitar, sin embargo, escribe de maravilla. Sí. ¿Y al revés? Sí, sí, sí. Tú también escribís un relato corto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estaba en una página que se llamaba Vligo, los terrores de mis sueños. Y entonces yo escribía ahí relatos de crímenes y de cosas de esas. Pero como eso no tenía audiencia, pues eso lo dejé porque era muy tétrico. Es decir, era una cosa de todo. Era sangre, igual que el Tarantino. Un poco gore, un poco gore. Entonces me gusta más entre alguna cosa erótica y alguna cosa romántica y algún relato que hago de la vida diaria de gente que está en el Parque de Santa Catarina tomando café, por ejemplo. ¿Y tu poesía tiene una trayectoria? ¿Es lírica? ¿Es social? Yo no me hago autocrítica y no me han hecho todavía una crítica en el sentido de decir mira, tu poesía pertenece a este género o pertenece al otro o tú haces verso, tú haces soneto o etcétera. Pero tú mismo cuando escribes, ¿qué temas sueles coger con frecuencia? No, normalmente yo, los temas que están reflejados ahí son de alguna manera vivencias que alguien me ha contado o alguien me ha dicho. Es decir, amigos, conocidos, situaciones que veo en la calle. Por ejemplo, un niño que está pidiendo en la avenida Mese y López y le he preguntado alguna vez. Ahora ya no los veo, los niños. Ahora veo a personas mayores sentadas allí delante de los bancos y esas cosas. Pero antes habían niños. Van a su puesto de trabajo, que es el pedido. Sí, sí, sí. Hay gente que resulta que se hace millonaria pidiendo. También tienes la temática canaria bastante. También, también le meto a la cosa canaria. En fin, un poco de todo, le mezclo un poco de todo ahí. Según está la inspiración, ¿no? Según, va a ver, hace bien y todo eso. Dice, decía aquel poeta que la inspiración está en trabajar. Y que te coja trabajando. Cuanto más trabaja, más inspiración tienes. Y teniendo en cuenta toda la actividad que tiene, artística y literaria, ¿te podemos considerar un promotor cultural? Hombre, yo no me consideraría tan, 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 tan alto, ¿no? Cuando uno ve el número de revistas. Sí, sí, bueno. Es que más bien escribo para divertimento propio, muchas veces. Es decir, yo hago 50 libros de solopendo y después no vuelvo a repetirlos. Es decir, este mismo, en Babón se vendieron 50 libros. Pues ya no he hecho más. Es decir, ahora a otro, o repetir a aquellos cambiándole a lo mejor la temática o poniendo, haciéndolo en este tipo y tal. Cuando yo hablo de promotor es porque implica con mucha gente en tu trabajo. Ah, bueno, eso sí. Más bien diría productor. Productor. El promotor no porque el promotor es el que genera el mejor beneficio. Y la cuestión esta no. No, yo produzco que la gente de alguna manera se afine, se aglutine y sean una piña. Porque después los comentarios, como tú dices, son muy buenos. En la Unión Hispanoamericana nos han reconocido, en una página que hay en internet, nos han reconocido como distinguidos y especialmente recomendados para leerlos. Y lo tenemos cuadrado. Tú sabes unos marquitos que hacen con... Sí, como unos diplomas. Da igual, como si fuera un diploma. Y entonces hemos recibido varios de esos. Y eso me llena de satisfacción. Claro. Que no me llena de dinero, pero me llena de satisfacción. Y Arnoldo, cuéntanos un poquito de las revistas virtuales que hace también. Mira, como tú podrás observar, y te lo voy a mostrar aquí en la revista, este tiene un contenido diverso, diferente a todas las revistas que se hacen por ahí, que se hacen a amar poniendo el texto del poema y para de contar. Yo trato de meterle la foto del autor. Aquí tenemos a Belardo León, que también hizo aquello de Elizabeth Murray, el libro aquel de la carta que había escrito y tal. Aquí tenemos a un chico que se llama Víctor Abraham, que es muy jovencito, pero escribe muy bien. Ha hecho presentaciones. Susan Ellison Phillips, una inglesa que escribe como Corín Tellado. ¿Sabes la famosa Corín Tellado? Novelas de amor. O esta escribe al estilo Corín Tellado, novelas de amor, de aquellas que ella escribía por ciento, por ciento. Igual que Estefanía, ¿te acuerdas de Estefanía? Sí, de la Marcela Ponte Estefanía, sí. Pero incluye más cosas sin ser poesía, ¿no? El León Barreto está aquí también. Digo que incluye más cosas sin ser poesía. Cosas muy diversas, es decir, aquí dice, Yolanda Rencibia también le sacó un reportaje que la hicieron en el Canal de A7. O sea, que lleva reportajes. De actrices, en fin, de montones de cosas. Aquí hay una... A ver, pintura parece que veo. Pintura. Pintura, madre, qué bonito. Sí, sí, sí. Fotografía también, ¿verdad? Fotografía. En fin, hay un contenido diverso. Yo he querido darle a esto un poco diferente. Vea, aquí hay un cuadro mío. Aquí Francisco Bonin. No nos olvidemos de decir que es que Arnaldo también pinta. Pinta y pinta muy bien. Sí, sí. Haz tu pedido. Pinta bien, pinta bien. Yo tenía un grupo que se llamaba el grupo Los Siete. Y entonces fuimos por todas las cosas. Entonces cuando pedimos una subvención para poder seguir, se acabó el grupo. Primero porque la gente no quería poner un duro. No le quería poner un duro a nadie. Y después hubo una subvención, no te daba nadie, te daba un duro. Es que no ayuda en nada a la cultura. No ayuda en nada. Es increíble. La cultura no lo produce. Aquí hay una, al teatro también hay una página dedicada al teatro. A la cultura oficial. Fernando Tejero, Marlene Alterio, también hicieron una obra de teatro que yo la refleje aquí. Colabora también, Arnaldo. Colabora también con Aldea Infantil. Sí, Aldea Infantil, tenemos aquí la, está por ahí, en toda esta historia. Aquí, me parece. Aquí he reunido un grupo también de poetas. Rosario Barcárcio, me sale aquí el primer término. Aquí he puesto un cuento. Esto es un cuento de sueños de muñeca que yo, para abrir el librito este, por haber dedicado a los niños. Y entonces pedí que hicieran cuentos preferentemente, ¿no? Entonces. Sucia Recidia. Vamos, que hacen muchísimas cosas. Sí, sí, montones. Es decir, Chano Torre, un señor que escribe sobre el campo y sobre estas cosas. En fin, montones de gente que colabora con nosotros. O sea, que lo que nos dice mucha gente que ahora... Ana Yaceta, ¿sabes quién es? Ana Yaceta también. Que ahora tiene menos tiempo ahora que cuando estabas trabajando, es verdad, ¿no? Bueno, ahora tengo más trabajo que nada, ¿no? A piñón. Dice, estoy trabajando ahora. Tengo que buscar tiempo. Es decir, mi mujer dice, vamos a dar una vuelta. No puedo, no puedo. Cerrar y salir. Me llamó la atención lo que nos dijiste antes. Que, dice, yo, dice... Edito un libro. Hago, imprimo 40, 50 los libros que te da. Cuando se vende, no, o sea, no haces más. Ni aunque te lo piden y ya. A otra cosa, mariposa. Sí, sí, no. Es decir, por encargo, dices tú. Sí. No, no, yo no hago nada por encargo. No, no, me refiero que tú editas un libro. Sí. Haces, tira los ejemplares que tú crees. Sí, sí. Y cuando se termina, se acabó. Y se acabó lo que se acabó. No hay segunda edición. No, no, yo no hago nunca segundas ediciones. Es decir, todo eso yo me guardo un ejemplar. Cuando se venden los 50 ejemplares, o si repito, a lo mejor, 20 más o 15 más, pues ya están, fuera, fuera de combate. Ya no vuelvo a decidir en ellos. Y después me busco otra historia. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa para hacer, ¿no? Sí, yo no sé si es bueno o malo. Sí. Una dinámica como otra cualquiera, ¿no? Hay gente que pone mil libros, o mil quinientos libros de una tirada. Y entonces se dedican a estar, yo qué sé, yendo para acá y para allá. Y yendo a la familia. Y yendo a la familia. Y sobre todo eso como los niños cuando venden las cajas de torrones en Navidad y cosas de esas. Alcohólico. Pues más o menos, una cosa así, yo me limito a ese número porque sé que más o menos se vende. Si me hago mil quinientos voy a tener en casa un montón de libros ahí. Y la familia me va a decir, oye, otra vez me traes otro libro aquí de la misma historia. ¿Y estos inmediatos que tienes? ¿Puedes contar algo que tienes ahí en mente? Bueno, en mente ahora mismo estamos con San Juan de Dios, que está ahí un contacto con San Juan de Dios. A veces hacemos, repetimos esta fórmula también para sacarle un poco de dinero porque están ellos un poco así, siempre pidiendo. Sí, a todos los sitios llegan. Tú sabes, tú has ido a San Juan de Dios últimamente. Ahora por cierto. Últimamente, últimamente no. Entras por la zona de recesión y hay un muro pintado, que lo hemos pintado entre tres, lo pintamos allí. Es decir, se ve un drago, se ve cosas canarias, colorines. Después hay un especialista, un chico, se llama Eloy, que es de Aruca, de por ahí, que lo que hace es que pinta por debajo de la pintura. A ver, a ver si tú entiendes el sentido. Es decir, aquí hay un dibujo, por ejemplo, y él llega hasta aquí y se da la maña para que salgan las rayas por el otro lado, como si pasara por debajo y envuelve a la pintura en las rayas esas y ves tú que el contenido se queda todo envuelto en eso. Entonces, destaca la pintura, pero al mismo tiempo tiene, como diríamos, un fondo. Qué curioso, qué curioso. Tiene una maravilla. Pero vamos, lo que se ve en todo esto, Arnoldo, es que eres un hombre además solidario. Sí, eso sí, eso es importante. Con las buenas causas. Pues, Arnoldo, hemos llegado al final de la entrevista. Perfecto. Lo habría disfrutado, la verdad que eso nos ha ido en un pispá, pero como le decimos a todo el mundo, tenemos la excusa perfecta para que vuelva otro día, que sigas contando lo que sigues haciendo. Cuando quieras, cuando quieras. Dame un segundo solo para agradecerle a Arnoldo públicamente que me hiciera un día un poema y me lo dedicara en Facebook, que estoy muy contenta de tenerlo guardado, que lo tengo con un gran honor. Pues, repito, muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes saben que hacemos un pequeñito alto, pero nada, enseguida estamos con ustedes otra vez. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial. Es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues, un ratito que se nos ha hecho muy corto, muy agradable con Arnoldo, que nos ha contado su actividad en la actualidad. Así, ¿verdad, compañero? Y Paco, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos llevas? Mira, nos vamos a ir a canciones en el recuerdo. Vamos a oír una canción del año de 1970. Esta canción la vamos a oír a través de un vídeo de Dean Martin y John Weiner. ¿John Weiner cantaba? Sí, cantaba, por lo visto. Y además, vamos a verlo porque es muy simpático la manera que actúa. Y la canción, a ver si me acuerdo de decirlo, como tiene que decirse, es Everybody Love Somebody. Somebody, sí, Everybody Love Somebody, sí. El título me suena, pero me imagino a John Weiner vestido de vaquero, no cantando. Vamos a ver cómo está. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Everybody Love Somebody Sometimes Everybody Falls In Love Somehow Something in your kiss just told me My sometimes is now Something in my heart keeps saying That some place Is right here If I had it in my power I'd arrange for every girl To have you a charm Then every minute, every hour Every boy would find What I found In your arms Everybody loves somebody sometimes And although my dreams were overdue Something was well waiting, waiting for For someone like you Ahorrador de electricidad estándar Tras muchos años de implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar De un 10 hasta un 35% Del consumo de su factura de electricidad Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades Sea cual sea su tipo de negocio o industria Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado Pero solo Staminal ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos de electricidad Afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos sin compromiso Al 928-481-249 Ahorrador de energía Staminal La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10 hasta un 35% De su factura de electricidad Ahorre de un 10 hasta un 35% Te has visto que además de que está bien cantado Que simpático O sea, un montón Sí, sí Yo no sabía que hubiese cantado nunca con él No, yo tampoco Sinceramente Me ha sorprendido No, 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 me ha sorprendido Además que lo han hecho con Con gracia Con gracia Con complicidad Además, esa es una de las canciones Que más fama le dio a Dismar Sí Y es una canción bonita además Sí, sí Total, total Y Paco, ¿dónde...? Mira, nos vamos a la agenda cultural Agenda cultural en el recuerdo De acuerdo Y justamente la exposición que vamos a ver ahora De pintura se llama Recuerdos de la Tierra Recuerdos de la Tierra De la Tierra Es una exposición de pintura y de escultura Y la pintora se llama Elizabeth Pape La exposición fue en julio del 2005 En el SICA Y creo que la presentaste tú también Sí, sí, algo de recuerdo Así que vámonos al recuerdo de esa exposición Ahora lo recordaremos No, no, no ¡Gracias! La artista alemana Elisa de Pait Despliega en esta obra su fantasía mostrándonos un mundo vegetal sugerente, impresiones matéricas sobre fondos de pintura acrílica y electrográficas. Pait es una investigadora curiosa de la naturaleza, emprendiendo largas caminatas por lugares poco frecuentados de donde recoge su inspiración en forma de recuerdos que acumula y que son de un inmenso valor para ella. El núcleo de su obra mantiene en cierto sentido la temática de los signos. Construye su obra con técnica mixta, unas sobre papel tirado a mano procedente de Guatemala, de hermosas texturas, otras sobre tablas de madera, igual que los collages, realizados con materias vegetales, algunas ramas y cortezas de árboles. En los fondos acrílicos prevalecen los colores cálidos o una vasta gama de azules y lilas hasta un azul pulido y delicado. Las formas impresas recuerdan formas sugerentes. Las electrográficas de tamaño pequeño son únicas a modo de monotipo o de tiradas muy restringidas en diferentes soportes. Papel artesanal, hoja caída de un árbol. La artista invita y sugiere al espectador que interprete lo plasmado, que es un canto de amor a la madre tierra. Hasta el 10 de junio podrán ver esta muestra en una de las salas del SICA. La artista invita y sugiere al espectador. 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 Y me encantaba el entusiasmo que tenía por investigar sobre la cerámica, la escultura, los materiales nuevos. Y aprovechaba y aprovechaba mucho material de la caldera de la caldera de Bantama también, las piedras y las tierras que había ahí. Y nada, ¿y nada? ¿Y nada? ¿Y nada? ¿Y nada? ¿Qué vamos a ver? Es un poco detective. Y nada, ¿Qué vamos a ver? Y nada, ¿y nada? ¿Qué vamos a ver? ¡Qué vamos a ver? Cada domingo por la mañana, muy temprano, me cruzaba con la misma viejecita acompañada de su bicicleta. Yo pensaba que tal vez se iba con sus cohetáneos a misa o que tenía la intención de pasearse por el mercadillo, pero como nunca la descubrí ni en un sitio ni en el otro, intrigado por su meta, la seguí discretamente y entonces la descubrí paseando en el parque de la Dama Blanca. Me acerqué a ella, la saludé, me respondió amablemente y por preguntarle algo le pregunté, creí que era una devota de misa, ella me respondió, no voy jamás, Dios está aquí, mire a su alrededor y mire. Amablemente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vimos donde iba la abuelita, ¿no? Al parque. Y la seguiste. Claro, la seguí porque quería saber dónde iba, tenía esa curiosidad. Y luego lo curioso es la respuesta que me dio. Cuando yo preguntarle algo, le pregunto, ¿y usted no va los domingos a misa con los congéneres? Y me dice, no voy jamás. Dios está aquí. Eche un vistazo alrededor. Y eso es lo que me dio la idea del corte. Muy bien. ¿Y ahora dónde vamos, Pablo? Mira, nos vamos a nuestra poesía con Ina Molina. Muy bien. Pues hoy es un poema que se llama Abril. Abril. Abril, porque mi madre falleció en abril. Y es una poesía escrita desde el dolor por su pérdida. Vamos a verla y escucharla. Vale, gracias. Abril ya no es abril. Abril, abril no es primavera, mi madre no me espera. Abril está nublado y mi corazón partido en mil. Abril tan corto no recuerdo de solo cuatro días que vivimos juntas. Qué largo abril que no termina quemando días. Llorando ausencias. Qué cruel ha sido abril. Dándome tan pocas horas para compartir. Dándome tan largo silencio. Y tan intensa pena. Qué negro es este abril que me llevó a tu entierro y me vistió de luto por dentro y por fuera. Y yo no quiero despedirme de ti. Quiero despedirme de Abril. Venimos del emotivo poema de Ina. La verdad es muy bonita. Que voy a decir. El sentimiento está ahí. Sí. La tristeza y el recuerdo. Y la alegría por el tiempo compartido también. Aunque en ese momento era bastante difícil decirlo. A principios te duele mucho. Luego tienes que recordar los buenos tiempos que han sido más que los malos. Sí, por supuesto. La disfruté muchos años. Cosa que muchos no pueden decir. Sí, por eso te digo. Pero en el momento que lo escribí, lo escribí desde el dolor. Yo también tuve esa suerte porque mi madre murió a los 93. Ah, pues fíjate. También tuve tu suerte hasta los 93. Hasta que tú llevas camino de superarte. Por lo pronto tengo 82. Una buena herencia genética. La longevidad es una buena herencia. Sí. Y ahora... Ah, mira. Ahora pasamos al capítulo En tu mente. En tu mente. Que ya sabes que es Paco Javier Montes de Oca. Y Paco Javier Montes de Oca nos va a hablar relacionado con En tu mente, nos va a hablar el día del padre. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, amigas y amigos. Y antes que nada, buenas noches a los padres. Y también podríamos decir, felicitar a aquellos papás. Y por eso sería conveniente para el 19 de marzo, que es el día instaurado como el día del padre, en el que la iglesia festezca, el día de San José. Y que muy bien el marketing comercial ha señalado como el día del padre, para, por supuesto, en cierto modo, como el día de la madre y el día de otros días, el día de los enamorados, por ejemplo, intensificar el consumo en las personas. Sería conveniente, pues, hacer referencia y hacer un breve comentario de lo que significa, no el día del padre, sino lo que significa hoy la figura del padre en una sociedad que todavía tiene restos de lo que es el paternalismo y lo que es la autoridad del padre sobre el resto de la familia. Hay dos cuestiones. Lo que acabo de apuntar, el padre ha significado en la sociedad canaria y en general en la sociedad europea y sudamericana, fundamentalmente también sudamericana, representa la autoridad. La madre sería la mediadora. No se olviden ustedes que en muchos casos, muchos de nuestros oyentes recuerdan perfectamente la palabra de la mamá, se lo voy a decir a tu padre. Y la última decisión sobre un tema económico, incluso sobre un tema de salida o de diversión o de fiestas de baile, la tenía el padre. En ese aspecto, digamos, el padre significaba la autoridad, cuando no cierto autoritarismo que decidía sobre todos los aspectos de la familia, sobre el comportamiento de los hijos, sobre la educación de los hijos y sobre incluso el futuro de los hijos o el futuro oficio de los hijos, que muchas veces en la sociedad tradicional canaria llevaba o conducía a imitar al padre hasta en los oficios o en la profesión que representaba o que había ejercido en su vida. Eso por una parte. Y por otra parte, claro, hay un término psicoanalítico, aplicado en este caso a la psicología, que es lo que estamos trabajando en esta serie de encuentros con ustedes, que habla y que dice matar al padre. ¿Qué significa en este caso matar al padre? Pues significa que las personas, los hijos o las hijas, lo que deben hacer en cierto momento es volver a restituir o volver a sentir de forma amorosa y afectiva la figura del padre. O es lo mismo, recuperar al padre para la vida familiar. En cierto modo, y el psicoanalisis insiste en eso, sería como una especie de perdón, de lo que el padre negativamente ha significado para los hijos o para las hijas. Pero en este caso, claro está, no siempre ha sido una figura negativa, sino que hoy día, evidentemente, estamos muy lejos de la figura paterna de hace muchos años en la que los padres se inhibían. No querían saber nada de la educación, del comportamiento de los hijos. Por ejemplo, un caso muy concreto, que muchos de ustedes conocen, casi nunca el padre asistía o ha asistido, si no se lo permiten su relación laboral, lógicamente, a reuniones con los profesores en el colegio o, por ejemplo, a llevar a sus hijos, a su hija, a un médico, a un psicólogo, a un especialista. Entonces, yo creo que en este caso, hoy día sí que hay que reivindicar la figura del padre como un elemento fundamental, primordial, en la educación de los hijos, que incluso ha llegado a revertir, a influenciar y a ejercer un gran impacto de forma que se han cambiado las leyes para que también el padre tenga parte, comparta, en este caso, la custodia y la tutela de sus hijos, que, tradicionalmente hablando, en ciertos momentos de la revolución histórica de nuestra jurisprudencia, se le daba a la madre o a la mujer. Yo, hoy día, hoy, claro, las cosas están cambiando, afortunadamente, y el padre ya hoy, como hace ya unos cuantos años, o como, por ejemplo, yo personalmente he hecho, y muchos de nuestros oyentes también, seguro que son padres, también lo reconocen, pues cambian pañales, le dan de comer a los niños, duermen a los hijos y cuando llegue a su esposa o la mamá, pues están ya dormidos. Quiero decir que, en este caso, afortunadamente, la sociedad ha evolucionado y, en ese sentido, lo que dijimos antes de matar al padre, hoy día significa recuperar la figura del padre como una figura dialogante, como una figura amorosa, como una figura de gran importancia en la educación y en el desarrollo infantil de los niños. Buenas noches y hasta otro próximo programa. Bueno, pues, como siempre, los comentarios de Paco Javier, pues, acercados, y es verdad. Ahora mismo hay fechas ya, como el día del padre, el día de la madre, fecha. Los enamorados. Los enamorados, que es... Bueno, que todo eso está manipulado por el... Consumismo. El consumismo y empujar a la gente al consumo, porque no se manipula, no se... No se empuja a que la calle, a la gente, para que desarrolle el amor paternal, el amor-amor. No, no, es para que... Hombre, lo más bonito que me llega a mí, que estoy con niños, son los dibujitos que hacen a su papá ese día. Eso está bonito. Es la parte más mona, pero lo demás es puro consumismo, ciertamente. Eso entra dentro del puente del sentimiento, pero no tiene que ver nada con... En mi tierra hay un dicho que no lo puedo decir por televisión, pero bueno, ya se lo he dicho a ustedes. A estas horas se puede decir casi todo. No, no, no se puede decir. Y ahora, maestro, ¿dónde nos llevas que vamos a... Mira, nos vamos a... En este nuestro mundo. En este nuestro mundo con Raluy, con Antonio Raluy, al que conocemos bien, y nos va a hacer un comentario sobre el orden, la necesidad del orden. Ok, vamos a ver. Yo soy, mis amigos de No Somos Mayores, de la teoría de que en la sociedad tiene que haber orden. Hablo de nuestra sociedad, del homo erectus, y hablo de que sin orden no hay convivencia pacífica. En la familia, en la comunidad, y así gradualmente en los estamentos subiendo a la pirámide hasta llegar a la cúpula. Lo digo porque estamos viviendo en función de esta convulsión política que no acaba de establecer normas para el próximo gobierno. Estamos viviendo, como digo, una serie de actos que atentan e indudablemente no son de orden. Dejémonos de paños calientes. El ser humano, sin unas normas establecidas de comportamiento, va a su aire, se pasa el respeto por el arco de triunfo, y practica los siete pecados capitales, o los veinte si existieran. Consecuentemente, hay que dictar unas normas que establezcan en la sociedad un comportamiento. De ahí después, la jurisprudencia, la legislación, pim, pam, 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 y todo el papeleo y toda la burocracia, que lógicamente de eso saben más los abogados que buscan siempre una motivación similar para defender al tema que tengan entre manos. Yo no voy a ir tan lejos. Yo voy a ir simplemente a lo que es el respeto, a lo que es el ponerse en la piel del otro cuando tienes un problema o cuando puedes causar un problema. Porque a veces nos manejamos, nos autodirigimos por lo que nos interesa. Y no pensamos en lo que le puede interesar al otro o a los otros. Esto ha llevado al campo del mundo de la política. Explica claramente lo que estoy tratando de establecer. Políticos que roban, en expresión canaria, como támbaras. Entonces, ¿cómo pretende esta gente dirigir y establecer normas de orden a un colectivo, a una sociedad, a una nación? Si le digo a alguien, por mord del orden, no hagas lo que yo hago mal, pues tendría que empezar por hacer yo las cosas bien y ser honesto, ser honrado. La historia de los partidos políticos, alguna vez lo he dicho, ¿no? Es la unión de los seres humanos para afrontar las vicisitudes en las épocas en que le ha tocado vivir. En la época de los primeros pobladores del planeta, pues, se reunirían porque el dinosaurio era enorme y uno solo no podía, ¿no? Y después las aldeas y después las elecciones. Y los caudillos. Y los reyes. Habrá que también, y hablaremos en otro momento de eso, se cuestiona y se trata de aniquilar el sistema monárquico. Porque, ¿cuál es el origen de la monarquía? Otro día hablamos de eso. Pues yo, que soy muy ordenada, estoy muy a favor de que haya orden en todos los estamentos, en la familia, en la escuela, en la sociedad. ¿Es decir, siempre que no sea una obsesión? Sí, 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 sin obsesión. Las cosas funcionan más o menos así, ¿no? Siempre es necesario un orden, una normativa para que las cosas funcionen bien. Como anécdota puedo contarte que durante toda la época que he vivido por Europa, viviendo de comunidad en comunidad, las únicas comunidades que se quedaron fijas, que no se diluyeron, son las que mantuvieron un orden en el interior de la comunidad. Claro, es el incierto. Si no es el caos. Sí, aunque yo no sé, también la teoría del caos es interesante también. Sí, pero esa es otra teoría aparte. A mí me gusta, y yo dije, bueno, esa teoría me va a hacer un programa. Tenemos que hacer un monográfico. Me encanta el caos, me encanta el caos. Pues hemos llegado al final del programa. Ah, hemos terminado, bueno. Ya hemos terminado una cuarenta semanita, ¿eh? La verdad que se nos va en un pispá. Pues sí. Cada vez se nos va más rápido. Más pronto, sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Encantada. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, ya saben que hacemos un... O sea, perdón. Que nos vamos hasta la próxima semana. Que muchas gracias por estar ahí. Y bueno, y lo dicho. Y desesperamos la próxima, ¿sí? Hasta siempre. Otra parte de tu historia, no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. No somos mayores, solo diferentes. No somos mayores, solo certaines y ответos. No somos mayores, solo Democrat. O sea, perdón, por ahí no podemos. Gracias.